Cantarrana y La Loma bailan juntos por primera vez. Solo una importante noticia pudo hacer el milagro. Olvidaron las fronteras de los barrios, lanzaron al aire los mismos fuegos artificiales y recorrieron las calles como símbolo de tregua. En el parque hubo parada obligada para que parranderos de la región central celebraran junto a los espirituanos la declaratoria de las fiestas como patrimonio de la cultura cubana. La directora del Museo de las Parrandas de Remedios, Zulma Rojas, leyó el documento que acredita la legitimidad de los festejos y reconoce su genuino carácter popular. En Santispíritus, comunidades de Saza del Medio, Yaguajay, Mayajigua y Guayos celebran desde hace casi 100 años las parrandas. Aunque las limitaciones de recursos en ocasiones han puesto freno a la creatividad, los barrios no dejan morir la tradición que nació en Remedios a finales del siglo XIX. Cuando los fuegos devuelven luz a la noche comienza la competencia. Las carroces revisitan historias olvidadas y el pueblo se funda en un encuentro que parece no tener fin. Así son las parrandas. Sin embargo, esta vez Guayos hizo la excepción. A nadie importó si Cantarrano o la Loma triunfaban porque la conga tocó para todos en la fiesta de la cultura cubana. Desde Santispíritus, Jenny Pleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.